En conferencia de prensa, el presidente estatal del partido Nueva Alianza, Versaín López, informó que del 15 al 28 de diciembre se llevará a cabo el periodo de registro de candidatos para el próximo proceso electoral, donde el partido de y para jóvenes va a contender solo a diferencia de otros partidos políticos que hacen una coalición. Anunció que el próximo miércoles 5 de noviembre se presentará el proyecto de mujeres con la presencia de diputados federales para elegir las 11 fórmulas federales de las cuales 5 serán de mujeres, así como de 15 a 20 presidencias municipales. Agregó que el objetivo es duplicar el número de representantes a nivel nacional y estatal, ya que actualmente hay 6 presidentes municipales y 55 regidores. El partido ha seguido una dinámica y lo comentamos en el pasado Consejo Nacional, de que vamos a estar muy puntuales en la selección de nuestros candidatos, por supuesto que vamos a recibir todas aquellas ofertas de los ciudadanos que quieran acercarse al partido para construir, pero nosotros no vamos a caer como no lo hemos hecho en Oaxaca en una guerra de dimes y diretes, somos respetuosos de la forma de elegir candidatos de otros partidos, somos respetuosos de la forma de gobernar de otros institutos políticos, pero nuestro señalamiento cuando haya una crítica constructiva siempre va a ser en función de eso, de poder abonarle a la construcción de gobernabilidad. Con imágenes de Alan Ramírez para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.